¡Qué alegría verlos una vez más por aquí, Kriptonianos, comenzando una nueva semana! A ver qué sorpresas nos tiene preparadas para esta vez, con un Bitcoin superando los 50.000 dólares, algo que no veíamos desde diciembre del 2021. Como cada vez que comenzamos la semana, nos gusta mencionar los tokens que recibirán desbloqueos y que pueden aumentar la presión de venta. Mañana el token Cyber desbloqueará 17.8 millones de dólares, es el 15.9% de su circulante, una enorme cantidad. Sandbox también tendrá un gran desbloqueo, 9.19% de su circulante, 98.7 millones de dólares. Para el viernes, Ape estará desbloqueando 2.61% del circulante, 22.9 millones de dólares. Y el sábado, Rose desbloqueará 21.10 millones de dólares en tokens, 2.54% de su circulante. Como siempre, es bueno estar atentos a estos desbloqueos, porque la presión vendedora puede aumentar considerablemente en estos puntos. En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejó a toda la comunidad cripto más que sorprendida con esta fotografía de ojos láser, un claro distintivo de la comunidad de Bitcoin para referirse a la visión de que alcance los 100.000 dólares. Algunos se cuestionaron si de repente Biden se había vuelto optimista con Bitcoin de la noche a la mañana. Incluso llegaron a pensar que simplemente su cuenta había sido hackeada. Pero nada de eso, kriptonianos. Al parecer, sin darse cuenta, utilizó el mismo distintivo de los ojos láser para referirse a su alter ego, Dark Brandon, con el que incluso ha hecho campaña presidencial para este año. Aquellos que tengan memoria recordarán del año pasado la tasa con la imagen estampada de Joe Biden usando los mismos ojos láser con el número 2024, con la intención de apoyar a su campaña. Así que no, kriptonianos, lamento decepcionarlos, pero no tiene nada que ver con nuestro ecosistema cripto. Y desde el comienzo su administración nunca fue abierta con respecto a las criptomonedas. Así que tocará seguir esperando. Con la reciente escalada de precios, algunos nos preguntaron a través de las redes sociales, antes de publicar este video, si el bull market ya estaba aquí. Y aquí les va la respuesta. No, todavía no hemos visto nada. Y se los voy a probar de dos maneras. Una generalizada y otra de una estadística personal. La generalizada es a través de Google Trends que nos confirma que las búsquedas de Bitcoin han vuelto nuevamente a los niveles más bajos de todo el ciclo. Desde el máximo histórico anterior, las búsquedas cayeron al menos 85%. Y Ethereum, por su parte, sigue el mismo camino. Y les prometí también una estadística personal. Esta tiene que ver con la cantidad de reproducciones que recibe nuestro canal, el público recurrente y los nuevos suscriptores. Hay menos usuarios nuevos llegando al canal. Menos gente se está suscribiendo. Y eso se traduce en la falta de interés del inversor minorista. O al menos, no la suficiente para un bullrun como el que esperamos. Para que tengan una idea, durante el bullrun anterior, el canal recibía aproximadamente mil suscriptores diarios. Recuerden que al inversor novato le gusta comprar caro para sentirse seguro de que la inversión está funcionando, que todo se está recuperando, que Bitcoin no se irá a cero. Por lo que consideramos que cuando llegue el descubrimiento de precios, por encima de los 69.000 dólares, veremos activarse el bull market. ¿Ustedes opinan lo mismo? ¿Opinan lo contrario? Llegará antes del halving. Los leo en los comentarios. Vayámonos a los ETFs al contato de Bitcoin con los últimos datos que necesitamos conocer para comenzar esta nueva semana. El ETF de ARK y 21 Shares superó los mil millones de dólares en activos. Y es una clara muestra de la confianza en la inversión cripto. Además, subrayaron el creciente interés en el sector cripto. El ETF de Fidelity también registró su mayor entrada diaria, por 188.4 millones de dólares. Y parece que las salidas de Grayscale se van estabilizando, con el retiro más bajo de la semana, por 51.8 millones de dólares. Como dato de color, durante el Super Bowl de Estados Unidos, no se vio ningún anuncio sobre los ETFs de Bitcoin al contado. El siguiente repaso de Bitcoin llega desde Elite Traders, nuestro Telegram gratuito al cual los invitamos a sumarse para aprovechar toda la información que tenemos para ustedes. Ayer les contábamos que a corto plazo, y acompañado del mapa de liquidaciones, era muy probable que el precio continuara escalando para tomar la liquidez por encima del máximo anterior, sobre los 49.000 dólares. Y así ocurrió. Estos mapas de liquidez nos muestran en temporalidades bajas a una importante cantidad de traders minoristas para liquidar entre los 49.000 y 50.000 dólares. Tal como les decía, ese cierre semanal nos dejará ahora lunes una nueva semana bien movidita. Así que intenten estar bien atentos a nuestras redes, Twitter y Telegram por si sale alguna oportunidad. Oportunidades por ejemplo, como la de esta ballena, que depositó 300 bitcoins, unos 14.4 millones de dólares en Binance el día de hoy, y ganó 2.78 millones en apenas 3 semanas. Esta ballena compró exactamente en el mismo dip que yo. Como siempre digo, cada dip en un bull market es una oportunidad. La diferencia claro es que yo lo hice con poco dinero, y esta ballena con 14 millones de dólares. Pero ambos logramos alrededor de un 25% de rendimiento en apenas unas semanas. Por eso hay que estar atentos. Y miren qué curiosidad esta tabla, kriptonianos. Son la cantidad de altcoins creciendo a un ritmo vertiginoso. En enero de 2021, según CoinGecko, había unas 4.154 monedas. Para noviembre de 2023, más de 10.700. Hablamos de que prácticamente se han triplicado, pero el market cap total solo aumentó un 75%. Las probabilidades están en contra tuya. Muchas altcoins van muriendo con el tiempo, la tasa de saturación aumenta en cada ciclo, y el mercado se va poniendo más eficiente. La conclusión es que la mayoría de proyectos tienen valor igual a cero. Así que no te encapriches de ningún activo, e identifica aquellos que puedan destacar entre todo el humo que se lanza cada día en la blockchain. Nos vamos a China para ver qué está ocurriendo con sus empresas de minería Bitcoin, que parece que se están volviendo nómades. Atraídos por los bajos costos de la electricidad y rechazados por su propio país, los mineros chinos se están moviendo a Etiopía. Al igual que China, Etiopía prohíbe el comercio de criptomonedas, pero la minería es legal desde el año 2022. 19 de las 21 empresas que cerraron acuerdos con el monopolio energético de Etiopía son chinas. El 92% de su energía proviene de fuentes hidroeléctricas. Y resulta un poco triste que la energía se utilice para esto, cuando casi la mitad de sus ciudadanos no tienen acceso a la electricidad. Algunos mineros pueden incluso presentar sus operaciones como fábricas o proyectos agrícolas para acceder a la electricidad sin la aprobación oficial del Estado. El problema aquí es que las regulaciones pueden cambiar abruptamente con los cambios de gobierno, tal como ocurrió en Irán y Kazajistán. ¿Seguirán el mismo camino o esta vez tendrán algo más de suerte? Como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar, y el innovador sector ERK-404 de Ethereum experimenta en estos momentos una caída sustancial. En solo las últimas 24 horas su capitalización de mercado se desplomó un 29%. Tokens como Pandora registraron caídas superiores al 15%. Diffrox más de 22% y el peorcito de todos, RUG, con más de 38%. El estándar 404 fue ideado para crear tokens que al mismo tiempo sean fungibles, como ERK-20, y únicos, como los ERK-721, con una capa de valor extra a través de los NFTs. Tal es el caso de Pandora, que no solo otorga el token en sí, sino un NFT único, que introduce un elemento de azar y gamificación. La posibilidad luego de contar con un NFT raro es más que tentadora. Y este trader sí que está surfeando bien esta narrativa. Comenzó con apenas un Ether valorado en 2.500 dólares, y en 11 horas se ganó 59.000 dólares. Compró 1.073 unidades del token ERK-404-Miner a un precio muy bajo, unos 163 dólares, pero con una tarifa de gas elevadísima de 2.010 dólares. Luego vendió 722 de esos tokens por 19.11 Ethers, y todavía le quedan 350 en su cuenta. De nuestra parte creemos que el estándar tiene potencial, pero una corrección era más que saludable en estos momentos. Y finalmente por hoy hablaremos sobre algo que podría impulsar todavía más los proyectos de inteligencia artificial. Sam Eltman, el director ejecutivo de OpenAI, quiere reformar la industria mundial de semiconductores con una inversión multimillonaria, y así lo informó el Wall Street Journal. Según Eltman, las limitaciones de los chips de inteligencia artificial detienen el progreso de OpenAI, y asegura que este proyecto aumentaría la capacidad de creación de chips a nivel mundial. Para esto espera recaudar entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Habrá que estar atentos a las principales criptomonedas de IA y Big Data, como ICP, NIR, INC, Render, entre otras, que podrían tener un importante crecimiento en caso de que Eltman logre esto. Como de costumbre nuestro comentario destacado del día, hoy saludamos a Jason Borges, que lo llenaron de likes. Sería bueno saber qué diablos es Pandora, nos decía. Realmente es una tendencia un poco complicada de entender, así que seguramente ampliaremos la información, tal vez en nuestra newsletter del jueves 15 de este mes. Como siempre, si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse al canal, suscribirse a la newsletter, y pueden seguirnos también en Telegram y en Twitter, para mantenerse completamente informados. Ojalá que tengan un muy bonito comienzo de semana, y nos vemos como siempre mañana en un próximo video. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal!